Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a introducir dos librerías para que os van a ayudar a acelerar la ejecución de vuestro código. Son Kupi y Numba. Tienen dos propósitos diferentes, pero os van a ayudar en casos concretos, porque estas librerías no se usan en todo el código, os pueden venir muy bien, saberlas y conocer cómo funcionan para acelerar el código. Bien, os he preparado un notebook y como en otras ocasiones os lo dejaré en el repositorio. Entonces vamos a pasar a explicar qué es Kupi. Kupi es una versión de Numpy, Numpy and Saipi, pero son casi todos los mismos métodos, pero en vez de funcionar en la CPU están diseñados para que se ejecute en la GPU. Esto hace que, bueno, tú no tengas que conocer, si conoces bien Numpy o Saipi, pues te va a ser muy sencillo utilizar Kupi porque, en principio, pues no tienes que conocer el funcionamiento de una librería nueva. Solo creas el vector, lo conviertes en un vector Kupi y empiezas a trabajar con él como si estuvieras trabajando con Numpy o Saipi. Saipi es una librería científica que tiene muchísimos algoritmos desarrollados en ella y que todos estos, al estar dentro de Kupi, están casi todos, no todos, pero muchos de ellos, pues os van a venir muy bien para hacer muchísimas tareas. Saber que esto está ahí y que en un momento dado, pues lo he dicho, si veis que tenéis una aplicación que tiene código crítico, pues sabéis que tenéis aquí una librería que la podéis usar y si tenéis acceso a una GPU podéis hacer mover el procesamiento de ese cálculo a la GPU y vais a ver cómo se ejecuta muchísimo más rápido. Numba, por otro lado, es una librería que lo que hace es compilar el código. Posiblemente conozcáis CPython, que es una compilación también de Python en C, o una sedocompilación que también hace que el código se ejecute más rápido. Numba hace lo mismo, toma el código, lo compila y lo ejecuta, lo puede mover también a la GPU, tiene las dos opciones, siempre lo compila y luego lo puedes o trabajar en la CPU compilado o lo puedes también mover a la GPU. Entonces, funciona de dos formas diferentes, lo primero es porque Numba te permite que código arbitrario que tú hayas desarrollado en Python lo puedas mover a una GPU y lo puedas compilar y QPY se limita exclusivamente a traducir los métodos de Numba y SIP a unos métodos que utilizan la GPU. Para instalar estas dos librerías, lo primero que tenéis que hacer es saber vuestra versión de CUDA. Yo estoy trabajando en un Collab Pro con una T4 y como veis aquí tenemos una 12.2, un CUDA Turquid 12.2. Entonces, si vais a trabajar en un entorno Docker o en un entorno local, bueno, depende del environment, lo mínimo que tenéis que instalar son estas dos librerías. Como veis aquí os he dejado un par de comandos para crearos un Conda environment y luego para instalar las dos librerías, aquí pues QPY y CUDA, aquí estoy instalando un 12X, en principio compatible con todos los CUDA Turquid de la serie 12, y Numba que no necesita que especifiquéis más. También se puede instalar con Anaconda o con Mamba, aquí os he dejado también los links a la documentación, podéis leerosla, hay un montón de ejemplos también y cómo se hace en el tema, es bastante interesante, complejo también por su lado, sobre todo el tema de Numba, pero bueno, lo dicho, al final es meterse y hacer cosas con él y ver cómo funciona, y ya vais a ver que tampoco es un arco de iglesia, se pueden hacer cosas bastante interesantes, y como os digo, no lo vais a utilizar para todo el código, pero sí seguramente os vendrá muy bien saber que esto existe para hacer un refactoring de aquellas partes del código que sean críticas si necesitéis que vayan muy rápidas. Bueno, entonces, bueno, vamos aquí a hacer una primera prueba, aquí lo que vamos a hacer es crear un vector en NumPy con flatten.64 como tipo de dato, creamos un vector con una matriz de 4.096 x 4.096 y lo que vamos a hacer es hacer un sort de la data, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una parte que es la ejecución en la CPU y aquí vamos a hacer lo equivalente, pero con ejecución en QPY. QPY, como os he dicho antes, es la versión de NumPy, en este caso, pero preparada para ejecutarse directamente en la GPU. Como bien sabréis, mover data a la GPU tiene un coste, entonces ese coste siempre tiene que ser evaluado y saber cómo se hacen los movimientos de la data de la CPU a la GPU para poder optimizar correctamente las operaciones. Siempre que, si vas a trabajar en un tema, si estás haciendo una programación secuencial y cada vez estás moviendo data, cada vez que, por ejemplo, lees un fichero lo mueves a la GPU, eso realmente no es óptimo. Si os fijáis cómo se hace, por ejemplo, el entrenamiento de una red neuronal, tú lo que haces es mover el modelo a la GPU y mover la data a la GPU. Esa operación tiene un coste, ese coste lo asumes en el primer match, pero luego ya al estar la data en la GPU el procesamiento va muchísimo más rápido. Las GPUs están preparadas y las CPUs para hacer procesamiento paralelo, entonces hay un coste de esa operación de mover el dato de la CPU a la GPU, pero luego en los siguientes, y lo vais a ver ahora en el esto, en los siguientes procesos de aquella información, una vez que ya está en la GPU, va extremadamente rápido. En ejecución de código como esta, que al final es un vector relativamente grande, puede ser una imagen. En este caso veréis que incluso solo haciendo la misma operación una sola vez con el coste que tiene el moverla a la GPU, pues incluso va muchísimo más rápido. Lo dicho, aquí creamos un vector de 4.096 x 4.096, lo ordenamos, y aquí hacemos lo mismo, veis aquí estamos y hemos importado QPY como CP, lo convertimos el vector a un vector para que corra la GPU, y con el benchmark lo que hacemos es ejecutar la función sort, que es la misma que estamos utilizando aquí en NumPy, una sola vez, y lo que hacemos es mover este, el vector input underscore GPU, que se haga la función sort, y que se ejecute una sola vez. ¿Por qué lo he hecho una vez y no 10? Como en alguno de los ejemplos veréis por ahí si leéis la documentación, para que veáis que aún con el overload de subir el, ¿cómo se llama? el vector a la GPU, esto va muchísimo más rápido. Hacemos la ejecución, y como veis, la ejecución en la CPU toma 0,55 segundos, y la ejecución en la GPU con el QPY tarda 0,014 segundos, con lo cual es 38 veces más rápido. Ahora vamos a hacer lo mismo, o una cosa similar, pero con NumPy. Entonces aquí hemos definido una función, esto es una función que no es óptima, ni de lejos, vamos, esta es, vais a hacer la suma de todos los elementos de un array, y retornar el resultado, nos metemos en un doble bucle, entonces esto tiene un crecimiento exponencial, no cuadrático, de elevado al cuadrado, porque bueno, estás en dos, esto es un crecimiento o dos, bueno, pues haces la suma de todos los elementos, con cuanto más largo sea el, aquí va a hacer una, esto son 10.010, 10 elevado a la 8 veces va a ejecutar esta suma, o sea, eso es completamente no óptimo, o sea, esto tiene una función alternativa, por ejemplo NumPy, que vais a ver que corre muchísimo más rápido, pero, lo he dicho, esto es solo un ejemplo, para que veáis que como una función que no es óptima, incluso una función que no es óptima, la podéis subir, la podéis precompilar, y va a ir muchísimo más rápida, por ejemplo, la ejecutamos aquí, lo he dicho, esto es sumar todos los elementos de un array, retornar un resultado, entonces aquí la ejecutamos, esto se va a ejecutar en la CPU, tardará unos segundos, como veis aquí ha tardado 21,95 segundos en ejecutar esta suma, o sea, es un proceso que es bastante lento, pero bueno, el objetivo es que veáis que este código no es óptimo, y que se puede optimizar, entonces para utilizar Namba se utiliza con una serie de decoradores, decorators, que llaman en Python, y aquí le estás diciendo a la función que utilice una compilación, cuando tienes este parámetro que le pasamos aquí, es para que Namba, si encuentra un error, o no puede compilar correctamente el código, aquí lo que transforma el código es en bitcode, y puede hacer paralelización, y puede hacer otro tipo de optimizaciones, con el no Python igual a true, lo que hace es que si ocurre algo, algún error en la compilación, haga de un error y no de un warning, ¿para qué? pues porque esto en producción, pues os va a interesar saber si estáis desarrollando correctamente la función, o tiene algún problema, y no queréis que el error quede enmascarado con un warning, ¿vale? aquí hacemos, le decimos a la, a la, a Python, que va, que va a compilar en Namba, Namba, Numba, sobre la función, y la ejecutamos, como veis aquí, estamos ejecutando la Numba C, entonces aquí lo mismo, tiene un overhead, también la compilación, y, como veréis luego, hay una manera también, de acelerar esto, si veis aquí, teníamos, veinti, veintiún segundos, aquí la ejecución con, GIT, esto es lo que llaman un, ya, ya sin time compiler, o sea que, que está compilando el código, a la vez que, que le viene, vamos, on the fly, tarda esto, y por lo tanto, tenemos una ejecución de código, veintinueve coma trece, veintinueve coma catorce veces más rápida, ahora vamos a, voy a enseñar otro, otro parámetro, que es caché, caché significa que, muy sencillo, que lo compile, y que lo caché, no la vuelva a compilar, la siguiente vez que, que entres en esta, en esta operación, con lo cual, vas a tener, un overhead, en la, en la primera ejecución, pero no en la segunda, vale, entonces aquí tenemos la C, vamos a hacer, la misma ejecución, perdón, aquí también le estoy diciendo, que, me mueva el código a la GPU, vale, perdonad que esto se me ha olvidado, aquí como veis, aquí hay otro decorador, que se dice, CUDA, aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, es compilar el código Python, hacer un, moverlo a la caché, o sea, para que no se vuelva a compilar, y a su vez, moverlo a la GPU, para que veáis, que esta librería, también te permite, hacer ejecución en GPU, por lo tanto, aquí, tenemos dos overheads, en la primera llamada, que es, el, compilado del código, y luego, el movimiento del código, a la GPU, entonces, aquí veis, que hemos lanzado la operación, cuando, cuando mueves el código, a la GPU, tienes que crear, aquí le está diciendo, esta nomenclatura, que es un poco específica, y en la cual le dices, cuántos números de threads, quieres que, quieres que utilice, Namba, para ejecutar, esta, esta, esta función, como veis aquí, ha tardado, 6,72 segundos, en ejecutar, este código, que es mejor, que lo de la CPU, pero peor, que el, just in time, porque, por el movimiento, del, código, a la GPU, vale, eso es el resultado, y aquí, bueno, pues te dice, que es 3,26 veces, más rápido, que, la ejecución, en CPU, si ahora lo ejecutas, una segunda vez, como ya el código, lo tienes compilado, una sola vez, vas a tomar, el código de la caché, y lo vas a mover, a la GPU, y vais a ver, que es, un pelín más rápido, porque el código, ya está compilado, esta aplicación, veis, 3,36, veces, más rápido, o sea, el código ha tardado, en ejecutarse, 6,53, segundos, y aquí, era 6,72, con lo cual, esto es, lo que os venía, decir antes, de cómo funciona, el entrenamiento, de una red neuronal, al final, tú mueves, el código, y el, y el dato, a la GPU, y eso hace, que, aunque tengas, un overhead, en el primer batch, los siguientes batches, van a ejecutarse, bastante más rápidos, y esto es lo que estamos, testeando aquí, que hagas, ejecutes, diez veces, esta, esta función, con lo cual, la primera, vas a compilarla, vas a compilarla, y la vas a subir, la vas a guardar en caché, y la vas a subir a la GPU, pero las siguientes, ya estará el código compilado, y en la GPU, con lo cual, vamos a dejarla, tardará un minuto, lo hago una pausa, y, y luego seguimos, bien, como veis aquí, ya ha terminado, ha tardado, 6,42 segundos, de media, porque aquí lo que hace, el Time IT, es a calcular una media, de, de todas las ejecuciones, y nos da 6,42, como veis, el tiempo aquí, incluso comparado, con la segunda vez, que solo tiene el overhead, de subirlo a la GPU, pues es incluso más rápido, en media, en average, y entonces aquí, como veis, es un poquito más rápido, 3,41 veces, bien, esto para que veáis, que, lo dicho, el procesamiento, tiene, tiene un tiempo, eso es obvio, va a tardar un tiempo, de ejecutarse la GPU, siempre, siempre más rápido, que la CPU, eso lo vas, el tiempo de ejecución, la CPU, una vez que el dato, y el código, están en la GPU, no lo vas a poder optimizar más, bueno, sí, pero, en principio, ese tiempo es constante, lo que hay, es un siempre, unos, unas penalizaciones, por mover el dato, o por, por mover el código, y el dato a la GPU, y por, compilar el código, y ahora os voy a demostrar, como esto, porque esta, esta función, como bien sabéis vosotros, no lo tengo que explicar, es completamente, un desastre, porque nadie, nadie se mete en dos, en dos loops, para hacer una suma de estas, si esto mismo, lo utilizáis con cupi, y utilizáis el, el sum, que es la, la, lo que tendríamos que utilizar, es, tomar el vector, y hacer una suma, de todos los elementos, con el propio método embebido, que trae OnePy, pues, como se dice, esto lo hacéis en la GPU, y esto, pues bueno, pues tarda nada, un, un, una, una, milésima, casi dos milésimas del segundo, con lo cual, lo óptimo, en este caso, no es ni siquiera usar, Numba, es usar, eh, NumPy, en este caso, cupi, en este caso, como os decía antes, porque, estamos utilizando, un array NumPy, y estamos haciendo, una operación, que, tiene un equivalente, en NumPy, si no, pues, la única opción, que tendríais, caso de, de que, de que no fuera, un vector NumPy, o que la, o que la operación, no, no estuviera, implementada en NumPy, o en Sci-Fi, pues, tendríais que hacerlo, con el, con el, Numba. Y eso es todo, vamos a ver, otros, otras librerías, eh, incluso cPython, para que veáis, eh, un poco, como podéis utilizar, todas estas librerías, todas estas tools, eh, para poder, eh, optimizar el código, eh, porque, el, eh, con vuestras aplicaciones, que, sobre todo, cuando estamos hablando, de Deep Learning, y especialmente, cuando estamos hablando, de LLMs, pues, en muchos casos, esto es crítico, sobre todo, porque, como bien sabéis, eh, los, los, los entrenamientos, y las aplicaciones, eh, consumen muchísima GPU, tardan muchísimo tiempo, en entrenarse, incluso, en hacer inferencia, y tener unos conocimientos, de estos, van a venir muy bien, para, el poder optimizar, eh, vuestros puntos de inferencia, vuestro entrenar, el entrenamiento, de vuestros modelos, y cualquier aplicación, que tengáis que desarrollar, en, en, en Python. Bueno, espero que os haya gustado, si, y como os digo siempre, y si os ha gustado, pues, ya sabéis, dadle un like al, al vídeo, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, hasta pronto.